Finalmente, presidente, y pues a reserva de que sé que tiene este veto para no hablar de cierta aspirante, sí preguntarle sobre la insistencia que habrá de parte de Xochitl Gálvez para buscar que, en este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial lo sancione por violencia política de género, ya que el INE rechazó las medidas cautelares. Y por otro lado, también por lo que decía de la violencia, ayer ella acusó a gente de Morena de haberla sacado con violencia de un mercado de artesanías. ¿Cabría el llamado para sus simpatizantes militantes? Sí, para todos, o sea, para todos. Hay que respetarnos y ser, pues, muy partidario de la libertad. Para demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha. Es como la mentira, es reaccionaria, la verdad es revolucionaria, es clarísimo. Bueno, ojalá y mañana lo podamos ver. Hay un artículo muy bueno de Pedro Miguel, ojalá y mañana lo pongamos. de cómo ha sido el comportamiento de la izquierda en México y cómo ha sido el comportamiento de la derecha. Son los gobiernos de derecha los gobiernos represores. Bueno, en lo que corresponde al tiempo que llevo en el gobierno, no hemos reprimido a nadie. Y esto no lo pueden decir. Los del bloque conservador. Entonces, no somos iguales. No hay que darles motivos, para nada. Y no hay nada que temer. No vamos bien. Vamos requete bien. Estamos bien y de buenas. Entonces, ahora lo que necesitamos es no solo seguir actuando de manera respetuosa, sino debemos de ser más amables que de costumbre afectuosos. No testerear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa. No tocarlos. Sí. 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 Gracias.